Hace más de 700 años que los sopladores de vidrio crean obras de arte en esta isla veneciana. Pero lo que impulsa la industria de Murano podría acabar con ella. Los precios del gas están por las nubes, y muchas personas tuvieron que cerrar sus talleres. Chiara Tallariel dirige uno de los pocos talleres de mujeres de la isla. En febrero tuvo que gastar la herencia de su madre para poder mantener su negocio en pie. Y esto ocurre justo cuando este gremio se encuentra en peligro. En medio de una crisis de gas, y con una mano de obra menguante, ¿cómo es que esta industria sigue en pie? Chiara y su socia Mariana Olivoni abrieron su negocio en septiembre del 2021. Justo unas semanas antes de que los precios del gas se dispararan en Europa. Todavía no saben si el programa de ayuda del gobierno les reembolsará tres meses de facturas de gas. Les gusta darles un toque femenino a sus piezas, como hicieron con este jarrón. Hoy están naciendo una estatua de Venus prehistórica. Chiara junta vidrio fundido en el extremo de la varilla. El exceso de vidrio cae sobre una bandeja llamada farasa. Chiara creció en Italia, pero aprendió técnicas estadounidenses mientras trabajaba en Cial. Es más difícil porque tienen que trabajar más rápido ya que el funcionamiento de los hornos es muy caro. Y aún así tienen que prestarle atención a cada detalle. Hay siempre el riesgo de rotura en cualquier momento, entonces es un trabajo bastante riesgoso. Pasan mucho tiempo de pie frente a un horno de 2000 grados. El horno de gas es lo que conecta a este negocio con la economía mundial. Ya que Europa importa alrededor del 40% de su gas natural de Rusia, que ha estado limitando dicho suministro. Los precios del gas subieron tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y a la gente le preocupa que la situación empeore. En noviembre, la región del Véneto destinó 3 millones de euros para cubrir los gastos de los sopladores. Pero no fue suficiente para evitar que algunos sopladores de vidrio apagaran sus hornos. El gas se convirtió esencial para esta industria en 1950. Pero la historia se remonta mucho más atrás. Este oficio comenzó en Murano en 1291, cuando los funcionarios venecianos les ordenaron a los sopladores que se trasladaran a la isla para evitar que se incendie la capital. Este arte alcanzó su punto máximo en el siglo XV cuando se inventó el vidrio transparente. Pero muchos sopladores se mudaron al extranjero en 1630 cuando la peste provocó una crisis financiera. Algunos maestros mantuvieron vivo el arte usando las técnicas tradicionales durante el siglo XIX. Giancarlo Signoretto comenzó a trabajar con vidrio cuando era pequeño. Así ha estatus de caballos para los turistas. Cada caballero tiene una historia a sí. Aunque si le hago 50, todos no habrán un movimiento diferente. Intenta pasarle la antorcha a su ayudante Agnise. Yo creo que enseñar y hacer algo es un valor adecuado de un maestro. Tener los propios segredos y no querer hablar, significa que quizás no hemos entendido tanto de la vida. Hubo una época en la que los maestros no compartían sus métodos. Y Giancarlo piensa que eso corrompió la industria actual. Hemos hereditado seguramente un misterio fabuloso. Hemos hereditado la gelosia y la ignorancia. Giancarlo se enfrenta a la misma crisis que el resto de la isla. Su última factura de gas fue cuatro veces más cara que lo habitual. Y usar menos gas no es una opción. Estos hornos tienen que funcionar las 24 horas del día. Si la temperatura cae por debajo de los 1000 grados celsius, los grisoles que contienen el vidrio fundido se agrietarán y se romperán. Reconstruir y recalentar el horno puede llevar semanas y puede costar hasta 22 mil dólares. La fornace, como muchos piensan, que no hay gastos, es un juguete que costa mucho. Y si no lo sabes usarlo, te fregues todos los beneficios, todos los cuadros que has dejado. Giancarlo dice que todavía puede cubrir los gastos y que no quiere perder clientes por tener que cerrar el taller. Mariana y Chiara siguen pensando si deberían cerrar su negocio. Pero aunque lo hagan, eso no les impedirá seguir innovando. Y pase lo que pase, no dejarán de trabajar con vidrio. La misma pasión que tiene Giancarlo hará que continúe trabajando también. Es el amor, porque trabajar con vidrio es tener enamorado de vidrio. Si sabemos hacerlo bien, yo estoy convencido de que Murano no morirá nunca. Gracias. Gracias.